¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Harvest Moon Islas del Sol Vale, a ver Nos habíamos quedado en que metimos un rubí, ¿no? A ver, ¿dónde estaba el mapa? El menú Tenemos 1343 de oro Vale, pues a ver cuánto nos da el rubí 1343, 1343 1343, si no se me olvida Hola Kiara, ¿tienes un segundo? Supongo que será Pierre, sí Mañana voy a celebrar la feria gastronómica en la Isla del Prado Te puedes inscribir desde las 10, así que procura estar a la hora Ah, no tienes cocina Bueno, puedes poner un huevo frito en la calle en verano Y te veo entonces en la Isla del Prado mañana a las 10, ¿vale? Vale, adiós 1343 No sé si todavía... A ver, aún no me han dado el dinero, ¿no? No Creo que pasaba más tarde a recoger las cosas de... Vale, 1343, si esto cómo lo tenemos Está llenísimo A ver En algún lado leí que las gemas no... No dan tanto como pensaba, así que no sé si... Vamos a ver cuánto me da 1343 Ah, y también me dijeron en los comentarios que... La... Mandarina Esa, entre comillas Que no es una mandarina, sino una especie de gelatina O un membrillo Lo que tiene es que le gusta a todo el mundo Y... Eso me viene muy bien para ser amigos, así que... Bueno, todo el mundo A casi todo el mundo O sea, habrá alguien a quien no le guste A ese supongo que le tendré que dar cultivo Entonces mi plan Es ir a la mina Y pillar unas cuantas Y regalárselas a la gente A ver qué tal Les va con eso Ah, vale Regado Vamos a los animalicos Ah, es verdad Que esto está muy mal hecho Y tengo que tener un hueco para poder coger un perro Qué monada Pues sigo sin saber Por qué solo se comen No sé El caballo come cada dos días, ¿o qué? Bueno, yo le pongo de comer al perrito Y ya mañana veo si la comida desapareció o no Porque me preocupa que no esté comiendo Ay, que me olvido de las gallinas Hola Pequeñajas En el próximo concurso de gallinas seguro que arrasamos Pongo al piste Vale Pues listo No me quedaba ninguna hierbita, ¿verdad? Verdad 1343 A ver ¿Será las 8 o cuándo? No, no lo pone aquí A lo mejor lo pone aquí Ah, pues no No, no No pone nada Home Pues a ver 1344 Vale Vale Voy a ir primero a comer A ver Bueno, es que si voy a comer Pierdo dinero No, no voy a comer Con la fuerza que me queda Voy a Pillar algunas Gelatinas de esas Y después me paso a saludar a la gente A ver Porque No me quiero caer Así que voy a ir poquito a poco Que no estoy yo como para gastar Bien Vale También me dijeron que las minas tienen Muchísimos pisos O sea que Creo que no vamos a Centrarnos mucho en llegar al final Sino en conseguir cosas Ya cuando tenga energía infinita Voy a intentar llegar al final Bueno, ya Que si me caigo por un agujero Me muero Literalmente Vale Usar almacenar Pero usar y almacenar En el mismo botón Ah Vale, nada Me acabo de quedar ¿Qué? Isla verde Pues no sé Voy a probar con José Fue la isla del volcán La chica esta Justo ahora Vamos a saludar a la gente A ver Hola Necesitas un buen entrenamiento En cocina Vamos a Dar gelatinas Toma una Pues sí Gracias ¿Qué hará? Vale Pues A ver Siguen sin aumentarme los corazones Qué difíciles son Mañana hará sol Esta señorita de aquí Está cenando Cenando Almorzando Estas dos De aquí Los dos Niños Voy a darle Al de la tienda Que todavía no he encontrado Nada que le guste A ver si le gusta La gelatinilla Esta Hola Bien Buen producto Gracias Julia Julia Está aquí dentro Ahí tengo Tú no estabas fuera Es un momento Quiero conseguir Más energía O sea Más fuerza Que se me tarda Más en gastar Pero no sé cómo Supongo que Desbloqueando cosas Porque estaría Súper guay Tener un montón De gelatinitas De esas Y todos los días Hacer amistades Nuevas Porque claro Le puedo dar Uno a cada uno Y se ponen contentos Y A ver Son ya las 12 Y habrán venido El 343 No Jo Igual vinieron Por la noche Lo puse Y después vinieron Y así que no No me cuenta O sea No sabía Lo que tenía Antes A ver Sabrina Está por aquí ¿Y a quién Le doy La última gelatina? Porque a los dos nuevos Todavía no les quiero Regalar nada Porque no me lo van a aceptar Y si no me lo aceptan Tardan más en Aceptármelos Entonces Ah Esto ya lo saludé ¿Verdad? Echo de menos Las algas que había En esa roca Vale No lo cogía Vale Pues Creo que ya están Todos saludados Oh El señor de la pesca Eh Menos Los dos nuevos Es verdad Tengo encontrado a los nuevos Ah Y al padre de Sabrina Eh Ese señor es muy exquisito Igual le da gelatina Eh Si le gusta a él Vamos Me ahorro Darles gemas Pues Este señor Si Está ahí abajo En la isla del volcán Vamos allá Hola Regis A ver si te gusta esto Uy Toma Oh Pues sí No es demasiado cutre Lo acepto Creo que le gustaba más el otro Pero mola Hace demasiado calor Es insoportable el verano O venga ya Se volvió Este señor va de isla en isla El rubito Mira que es difícil saludarte todos los días Madre mía Madre mía que chisi Pues sigo sin saber Supongo que Yo me hago amiga de la gente De manera natural Y ya Con los eventos y tal Veo con quien me caso Pues esto Me he quedado sin nada que hacer De repente Vamos a ver si viene a las 5 Porque tengo Tengo como el recuerdo De que venía eso a las 5 Lo de Recogerme la Lo que dejaba yo en la cajita A ver 5 Vale Ah si Bien Deja las 5 1422 Mmm No me da tanto como esperaba ¿Eh? Oh Pues si era verdad que las gemas daban poquillo No sé No me esperaba que me dieran 10.000 Pero no sé 500 o así Pero no 80 Pues nada Mmm A ver valor 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 Esto me lo guardo Ehm Y lo demás No sé Esto me lo guardo Me lo voy a poner aquí Junto con la protomaravilla Pero los demás No sé Lo vendo Voy a hacer una cosa Voy a meter una esmeralda Oye así Voy a meter las 5 esmeraldas A ver cuánto me dan Porque Se supone que es lo más caro Porque ahí pone carísima Y en lo demás No pone nada así En plan tan exagerado Así que Vale Las esmeraldas para adentro Y a ver cuánto me da A ver si es verdad Que es carísima O es todo un invento Para Para que vaya A minar así Gratis Me voy a llevar un tronquito Y a dormir A ver qué hay hoy Ay hoy es el cumpleaños De la niña Uy menos mal Que lo miré Vale Pues voy a darle una flor Uf menos mal Es un buen momento Para Para ganar amistad Con los residentes Cuando es su cumpleaños Hace tiempo Que no veo a Vaughn Por cierto El señor vaquero Aquel Eh A Lana No le ha saludado hoy Lana Te me ibas a escapar ¿Dónde está? Uy Se ha vuelto a largar Odio Que me hagan eso Que la gente Se teletransporte Así En los nuevos Harvest Moon Bueno Story of Season Y en Stardew Valley Pues tenían una rutina A lo mejor Si iban a salir Los veía salir De la casa Eh Pero no Entraba justo Y se había Entretransportado Al otro lado Del pueblo Porque si no Para encontrarlo A ver Pequeña Que hoy es tu cumple Así que Toma Gracias por el regalo Que bien Lo malo es que Con esta gente No puedo ver sus corazones Porque como no son Potenciales ligues No me sale el corazoncillo Así que no sé Cómo voy de amistad Con ellos Pero yo me supongo Que como más o menos Voy igual con todo el mundo Porque le he hablado A todo el mundo Y esas cosas Eh Cuando se empiecen A volver De color Rosita Los corazones De los chicos Será que estoy Avanzando Con la gente Pero eso Están tardando Un montón Ya estoy En el día 12 de verano A ver Aquí había duendes No sé si Ahí Ah mira Hay uno Que calor Me abrazo Pobrecillo Pobrecillo Lo que no sé Es A ver A ver si me dice Algo que Algo que no sepa Alojamiento Los duendes Los duendes Pueden alojarse Y convertirse En ayudantes Para varias tareas Puedes solicitar Alojarlos De 6 AM A 12 AM Los duendes Que reciben peticiones Se alojarán Desde las 6 Del día siguiente Los lugares En los que puedes Alojarlos Se deciden Por el color De su ropa Cada casa Solo puede tener Hasta 7 duendes Alojados No tengo tantos Pero quiero El periodo de estancia O para que te ayuden Dependerá Del número de duendes Así que tenlo en cuenta Eso es todo Ayuda Ayúdame ¿Cómo consigo más? La ayuda que ofrecen Depende del lugar Del alojamiento Del color de su ropa La efectividad De su trabajo Tiene 3 niveles S, M y L Cuando tienes ayudantes Puedes pedirles auxilio En lo que sean más eficaces En lo que sean Más Eficaces El número de ayudantes Se incrementará Si te haces amigo de ellos Oye Así que recuerda hablarles Y darles regalos a menudo Pero no me aceptan Ningún regalo No puedes cancelar su trabajo Una vez haya comenzado Tenlo en cuenta Igual solo les puedo dar regalos Si están en la casa de alguien Haciendo un trabajo Tampoco puedes pedir la misma ayuda En el mismo lugar Eso es todo Interesante El periodo de descanso Es el tiempo en el que los duendes No están alojados Descansan en casa De la isla de los duendes Los duendes que descansan No pueden alojarse Además el tiempo de descanso Varía dependiendo de la ayuda Y el número de duendes Que ayudaron Tenlo en cuenta Eso es todo Espero que mientras Estén descansando No se enfaden Porque no les salude Porque es que no están Vale Pues no sé No creo que pueda darle un regalo A este Le voy a pedir que se aloje En mi casa Y le voy a dar un regalo ¿Qué diferencia tiene esto? Cuidar la huerta Y regar los cultivos Cuidar la huerta A lo mejor es como Darles más valor A los cultivos Voy a probar Voy a probar Venga Me alojo De acuerdo El alojamiento Comenzará mañana Hasta la próxima Pues mañana Le doy un regalito ¿Qué le puedo dar? ¿Qué le podrá gustar A Print Rose? A lo mejor una florecilla Ya veré Ah mañana La feria de gastronómica Es verdad Que no sé Qué voy a hacer Yo La verdad Y tengo una competición Gatuna A lo mejor puedo participar Con mi perro Le pongo así Las orejas para arriba Y Y la chaco La chato un poco El hocico Hola Print Rose Te labré el campo Mis uñas se me han ensuciado Pero fue divertido Me labraste el campo A lo mejor me hace huecos Con la asada Ah bueno Entonces eso no era tan guay Como esperaba ¿Te puedo dar un regalo ahora? ¿Un regalo? Gracias Eh bien Me lo aceptó Es muy divertido Ver como todo cambia Cada vez que vengo Vale Me haré amiga De este duende Qué mono Ven mañana Oh Entonces ¿Será que solo le puedo dar regalos Cuando está Aquí? Se me hace raro ¿No? ¿Por qué? ¿Y dónde me? Ah vale Me ha hecho aquí Se me hace raro Que Eso ¿Qué? A lo mejor Simplemente es que Los otros duendes No son tan amigos Y justo el amarillo Sí Debería probar A darle un regalo Al amarillo En la isla Cuando vuelva A estar disponible Porque ahora Se va a poner A descansar Que tengo ganas De tener más duendes Pero aquí Hacer amigos Es un calvario No recordaba Tan difícil El tener amistades En Harvest Moon No me quiere nadie A lo mejor Descubro Alguna isla Donde Me Me dicen La amistad Que tengo Con la gente No sé Como no me acuerdo Ya de nada De este juego Gallinita Tengo que fijarme En cuánta comida Me queda Porque si me quedo Sin comida de gallina Es un día Que tiene encerrada La puerta La puerta A la tienda Me va a ir mal Al pizza El comedero Y gallinita Vale Bien Perfecto Estupendo Maravilloso Vale Se comieron la comida Muy bien Caballito Pues nada A rellenar El comedero Otra vez Tengo ganas De participar En una competición Con el perro Por lo del frisbee Y eso Pues listo Ya tenemos La granjita Lista A ver Si podemos Saludar Algún duendecillo Por aquí No Ni uno No podré Hablar con ellos Aquí dentro Sería interesante Poderme meter Para hablar con ellos Porque ojo Si no La amistad No va a aumentar Nunca Vale Vale Pues Ah vale Que es verdad La feria La feria Que llego tarde Y me quedé un rato Pensando Donde está todo el mundo Isla del Prado Corre Que llego tarde Aunque como no empiezan Nunca sin mí Porque soy yo La que decido Cuando empiezan las cosas Porque soy la alcaldesa De este pueblo ¿Qué podría presentar? No sé cocinar muy bien ¿Qué cocino? Entonces están muy emocionados Me pregunto ¿Cuál es el tema? Puedo preparar cualquier cosa Con pescado Si es con otra cosa Solo puedo hacer algo simple ¿Qué hará? ¿Qué haces? ¿Yo? Aún es un secreto ¿Qué hará? ¿Participarás? Me pregunto Si debo participar ¿Qué vas a hacer, Kiara? ¿Podría plantarle cara A los demás? No sé Cuéntame ¿Qué plato es el que mejor Se te da, Kiara? No he cocinado En mi vida Soy un cocinero De primera Veamos Cómo cocinas ¿Cocinas bien, Kiara? A veces mi papá Me enseña Hola, Kiara En cuanto a las reglas Para cada festival Hay un tema especial Cada concursante Cocinará un plato Basado en el tema Y lo traerá aquí El tema de este año Es recetas de ensalada ¿Vas a participar? Sí Lo sabía, Kiara Va a estar genial Procura terminar eso De las seis de esta noche Vamos a comenzar la cocina Ah, que tengo que cocinar Aquí en mi casa Sí Voy a hacer una ensalada Preciosa Solo dame Un momento Que te hago Una ensaladita Sí Puede que no tenga cocina Pero yo Puedo cocinar una ensaladita Sin necesidad de cocina ¿No? ¿Quién necesita cuchillos Para cocinar una ensalada? O Peladores O Cosas de estas ¿No? Nadie necesita Ostras Había una trampa ahí Qué susto Eh, vale Nadie necesita Pero ¿Dónde está la escalera? Que no puedo seguir Con el monólogo Así tanto tiempo Escalera Escalera Ah, espérate Las esmeraldas Es verdad Aquí están Tengo que acordarme De A ver ¿Cuánto dinero tengo? 1431 Vale Esto Vale, bien He hecho una ensalada La voy a presentar Tengo una ensalada Preciosa Es una ensalada De Frutas Pero está hecha Un cuadradito ¿Vale? Por favor Que me la admita Como que no es Como si no es Desde el tema No me importa perder Que gano igualmente cosas Pero déjame presentarlo Hola Traigo mi ensalada Oh, ¿qué hora? ¿Has terminado? Sí Sí He traído lo que hice Hazme saber Cuando has terminado Con tu plato Eh No vale No me deja Vale No traje nada No me digas Que abandonas la competición No tengo cocina Es una pena Pero quédate Para ver quién gana Si entra el retraso Ahora El ganador De la feria gastronómica El que dijo Que era súper bueno Cocinando No está participando El premio Lo recibe Ganon Vaya Muchas gracias Por un plato Tan exquisito Sigue así El segundo Felicia El tercero Elliot Felicidades Un aplauso Para nuestro ganador Se estaba comiendo Mi ratón El festival Fue muy divertido Pero debo Volver a trabajar pronto Oh No les gustó Mi 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 gelatina Me voy a la cama triste Pues nada El próximo evento Va a ser el cumpleaños De Regi Así que Vamos a ver No está el duende Ya Jope Pero ¿Cuándo me van a crecer Los tomates? ¿Qué les pasa? ¿No tenéis ganas De crecer? Oh Esto es No Se me marchito Ahora del centro Que pina Bueno Era de esperar ¿No? Pero Oh Esto dentro de poco Ya empiezan a dar El maicero Pero los tomates No sé que tienen Que llevan así Un siglo A ver si A partir de mañana Empiezan ya a salir Vale Voy a Hacerlo de siempre Uy Tengo ya la mochila llena A ver Claro Claro que tengo Todas estas Ah Espérate En 1431 Tenía ¿No? 1841 No llegué No llegó a 100 Cada esmeralda Y decían que eran caras Bueno Pues nada Lo pongo a vender todo Menos lo Que decían Que se necesitaba Para X cosas Una pena En los otros Harvest Moon La mina Era bastante Útil Las cosas Esas Están Ricas Pero bueno Supongo que aquí Tendré que Centrarme En La granja Realmente Y no Porque no sé Parece que es más caro Un huevo En este sitio Que una esmeralda Extraño Pero Supongo que al ser Un juego de granja Es justo Que sea más caro Lo que tiene que ver Con las granjas Así que usaré la mina Para Hacer amistades Con lo de las gelatinitas Esas Vale Listo Algún duende Que saludar Y no sé Cómo voy a conseguir Más duendes rojos Porque este duende Nunca se da por saludado A lo mejor Rojo Solo puedo tener uno A no ser Que hubiera otro rojo Me suena que Ah no Había otro rojo Pero en la otra Isla Igual los rojos Son simplemente Duendes tutorial En plan Te dice las cosas Y ya está Pues nada Voy a vender Todo esto Es una penita Que valgan Tampoco Pero bueno Ya está Así tengo espacio Y a saludar A todo el mundo De nuevo Sed mis amigos Porfa Que no aumenta Los corazones Y me estoy poniendo triste A ver Elio Tú estás por aquí ¿No? Sí Hombre Tú Te voy a saludar Porque es raro Verte por aquí La chiquitaja ¿Dónde está el niño? Que tengo arándanos Para darle Esto De regalar huevos Que tengo Bueno Bueno Espera No 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 Voy a venderlo Porque No sé Las gemas No cuestan Apenas Así que supongo Que los huevos Deben valer Mato A ver Voy a darle Al señor Este Un membrillo De estos Toma Un membrillo ¿Me das un sol De una vez? No me quiere dar Sol Así que me voy Le voy a dar Al niño Arándanos Bien Oh Me estaba buscando Una piedra Sí Me la encontré El otro día Cuando jugaba Con Elisa Toma Gracias Vale Ya tengo piedras De los dos niños De Pierre De los cuatro De la casa de arriba Y de las dos de aquí ¿No? Me falta solamente El tipo de la tienda Oye Pues que bien A ver Huyó de mí De nuevo Huyó de mí Debería estar acostumbrada Que la gente huya de mí Todavía me duele Vale Pues voy a por Julia No dejaré Que huya de ¡Eh! Vaun ¡Cuánto tiempo! No me seas antipático Y acepta un huevo Que a ti Sé que te gusta Perfecto Sabrina está por aquí Le voy a dar Una florecilla Y este señor De allá No me quedan peces ¿Verdad? Porque creo que A la chiquilla Esta de aquí abajo Todavía me debe la piedra Así que voy a pescar Un par de peces Para regalarle A estos dos A ver si pican Esa es otra También podría vender peces Oh No quiero lata Quiero peces Peces, peces, peces Pecesitos Bien Un bulingo Voy a quedarme pescando Todo el día A caperlo Bueno, todo el día Hasta que se me gaste la fuerza Básicamente Plata Oh, este fue muy rápido Tengo que estar más atento Oh Se fue Oh Oh Pes de erizo De 26 centímetros Qué grande Es un buen pescado Me pregunto si pescaré Un tiburón alguna vez O algo así Súper grande Lo bueno es que Al saludar a todo el mundo Todos los días Me aseguro que la amistad no baje Así que Está bien Que solamente podamos ir hasta arriba ¿No? Porque si no me deprimo Con todo lo que está costando Subir la amistad Igual simplemente Lo difícil es conseguir El primer corazón A lo mejor a partir del primero Ya empiezan a subir De manera más Normal Porque son como 6 o 7 corazones ¿No? Estaba rosa Verde Amarillo Naranja Y rojo 5 Puede que sean 5 Y que no hemos conseguido Ni el primero Dos estaciones por corazón No es Anda un jurel Dos estaciones por corazón No es factible Se me Escapó El pez de Dico Que poquita energía Consume pescar Comparado con Minar O con regar O sea Le cuesta más A mi personaje Regar Una flor Que Uy Que Pescar Un pez Uy A ver Mi madre Tengo un montón Que guay Vale Voy a tirar Estas latas Y la bota Y los peces Aquí Toma Te voy a dar uno Ya Como mola Y es para mi Gracias De nada Otro peces Pesico Mi madre Que buena Estar a pesca Hoy Normalmente Que pesca un montón De latas Y botas Y cosas así Me gusta Me gusta Me gusta Uy Los que son así Súper rápidos No sé si podré Llegar a pescarlo Porque yo le doy Nada más salir El S Pero Aún así Oh 33 centímetros Un jurel Mi madre Oh Una bota Ya me estoy empezando A cansar Que encima Estoy pescando De pie Eso tiene que ser Más cansado Todavía Me falta por saludar A la chica Esta La cazadora De reliquias Venga Me voy ya A ver Estos tres pececitos Vamos a agruparlo Todo A tirar La bota Vamos a saludar A Julia Que no la hemos saludado Uy Me pongo a pescar En la nada Julia Olita Ah Mira cuantas flores Uy Pille una hierba Sin querer Saludamos a Ganon Uy Ganon está afuera Ah Mira La chica Está en el hotel La que me falta Por saludar Qué bien Ese señor Tan irónico Como siempre Aquí está Slana Mira Tengo doce peces Aquí Te lo podría dar Todo Si Me das un sol ¿Qué me dices? Oh Oh cierto El otro día Esto vino del agua Con un pez Y ahora Estaba buscando eso ¿No? Aquí tiene Oh cierto El otro día Esto vino del agua ¿Qué? Me has dado dos Porque has repetido el diálogo ¿Te imaginas? No Solo me dio uno Bueno no sé Igual me lo ha sido de golpe Nah Seguramente es que se haya bugueado Este juego tiene muchos bugs En español Curiosamente No sé Yo cuando lo jugué en inglés De verdad Que no tenían tantos fallos Algo raro Hicieron con la traducción Ah mira Hacerte la habitación Buenas noches Me encantará ir a nocturno Porque es más fresco Estás dentro de tu cuarto Tienes las ventanas cerradas Ay Qué mono El peluche del panda Pues creo Ah no Me falta el padre de Sabrina El padre de Sabrina Y ya están todos saludados Y esto A ver el dinero que conseguí Al meter todas las Joyas a la vez Bueno las gemas 3.761 No está mal No está mal No es No vale la pena Porque Estuve recogiendo Un montón de flores De estas para comérmelas Y Un montón de hierbitas Y después ir a la mina Y coger un montón de De Minerales Y me dieron bastante poco ¿No? Pero Mil y pico No está mal ¿Qué te pasa? Vale A ver Toma Una mandarina Entre muchas comillas Oh Un regalo Muchas gracias Bien Bien El otro día Encontré esta piedra ¿No eras la que querías? ¿Qué hará? Ay El gallo Toma anda Mira que soy bueno Qué bien Vale Pues de esta zona Tenemos a este señor Y a su hija Que ya nos dieron Al de allá A Deni A Lana Y a los dos de abajo Eh No está mal Eh O sea De esta A ver Recapitulemos De este no tenemos De Vaughn No tenemos El El sol De Taros Sí De Mirabel Él también De Chen Y su hijo También No Chen todavía No nos lo ha dado ¿Verdad? O nos lo dio antes No creo que no El niño Porque nos lo dio Sí El niño Estas dos También nos lo dieron Elliot También Y estos dos También Y de aquí Solamente nos falta Sí Todo esto Está echado Bueno Esa soy yo Todos estos tachados Pues nada Nos falta Chen Vaughn Esto Will Y La chica De la que nunca me acuerdo El nombre Que es la nueva Nos faltan cuatro Nada más Para que nos den el sol Si es que no me estoy olvidando De alguien Pues que guay Vaughn va a ser el más difícil Porque aunque Tengo algo que le gusta mucho Es muy difícil Pillarlo en el pueblo No sé si es que viene Un día a la semana A lo mejor solo viene A los lunes ¿Quién sabe? Sí A Chen le di un regalo Ya hoy Ostras Qué tarde Me voy Me voy Vale Uy Espera Voy a vender Los peces Y los huevos Venga A por dinero Me da igual todo Si quiero dar regalos Ya doy membrillos De estos Por cierto Me lo voy a poner aquí Para mañana Poder guardar Guardar Coger a las gallinas Y bueno Creo que vamos a ir Dejándolo por aquí Y en el próximo capítulo Vamos a ver Cuántos soles tenemos Voy a ir a la isla Esta del prado Y a ver Qué me dice el duende Y a ver si conseguimos Los cuatro soles Que nos faltan Con las personitas Estas nuevas Nos vemos En el próximo capítulo Adiós